Hola mis hermanos, que Dios les bendiga. La alabanza que voy a cantar a continuación es una alabanza muy antigua, muy simple, pero muy cierta. La alabanza, cuando todo lo vemos mal, cuando todo no nos resulta, cuando aquejar nuestra vida, siempre tenemos que saber y entender que Dios quiere que demos todo para Él, aún en los momentos difíciles. Así que esta alabanza tiene por título El Alfarero. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro son. No, modela mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, pero hazme un nuevo ser. Me dijo, no me gusta, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Miren lo que dice el Señor. Miren lo que dice el Señor. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Para mi Dios, honra y gloria. Lleva a mí su misericordia.